Arrancamos el show en vivo para toda la gente en general, así que quiero ver la pista llena. Cuando usted quiera maestro, arrancamos así de esta manera. Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. Mi mujer pensó que era de enero, mi notito la compré para mí. Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. Me la tomo y me voy por el baile, que no olvido a venir. Buenas tardes, buenas tardes. Así de esta manera comenzamos a bailar, a disfrutar. El show en vivo, en la locura Rosarita. ¡Bienito! Y los golladitos de Chamamé. Con alegría, con alegría en la tarde. Un saludo grande a toda la gente de Pueblo Ester. A la cumpleañera también, que mañana va a cumplir años. Y bailamos, 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 bailamos. A la locura Rosarita en esta tarde, para bailar, para zapatear. Junto a la vida, Rodolfo Chapa en su estudio récord, gracias. ¡Ve va! Con la cebolla y su golladito de Chamamé en esta tarde. Y los tacos la suegra, los tacos la suegra, los tacos la suegra, los tacos la suegra, los tacos la suegra. ¡Así se baila! ¡Ve va! Cuando pensaba que tu amor la había olvidado, hoy reaparecen los fantasmas del pasado. Te vi sonriente, de la mano ibas paseando, es evidente que a mi amor lo ha reemplazado. Me duele mucho, verte este día, y más si estás en otros brazos, vida mía. Mi amor te juro, que no sabía, y hoy me doy cuenta que te quiero todavía. Te encantamos al amor. Hoy me doy cuenta que te quiero todavía. ¡Amor! ¡Mentira! ¡Chiquita! Cuando pensaba que tu amor la había olvidado, hoy reaparecen los fantasmas del pasado. Te vi sonriente, de la mano ibas paseando, es evidente que a mi amor lo ha reemplazado. Me duele mucho, verte este día, y más si estás en otros brazos, vida mía. Mi amor te juro, que no sabía, y hoy me doy cuenta que te quiero todavía. ¡Mentira! 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 Vamos Herrera, vamos Herrera Vamos Herrera, vamos Herrera Tengo un problema y que me falta dinero He perdido un trabajo y mi auto se fundió Solamente te pido que cantemos contentos Y echemos buenas al viento repitiendo ese refrán Contigo pan y cebolla no hace falta nada más Contigo pan y cebolla y con eso basará Contigo pan y cebolla no hace falta nada más Contigo pan y cebolla y con eso basará Baila y triunpeña de vaina Zapatea de julio Con alegría en la tarde Y con sus goyanitos Con todo el power Vamos los amigos de Puebla Ester Gracias, gracias por hacer siempre el aguante Se los quiere, se los quiere Fuera y fe Fuera y fe Fuera y fe Fuera y fe Fuera y toda Con aprecio te dedico para Ojo de Catán Porque da gusto a tu bailar y a toda tu barra del pago Y no sofija para el trago Te gusta volcarla el tinto Poniéndole al banco amigo Se habrá farreado en la zona En la estancia en la que eres dona En la pisa el cardenal En la esperanza y en el palenque Por paisano y calavera Nadie te pudo ganar Y que se escute el zapucay de José ¡Ale zapucay! Y los tacos de azuela Los tacos de azuela Los tacos de azuela Los tacos de azuela ¡Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo la tarde! Eso que no se para de bailar Que no se para la alegría musical ¡Moviendo, moviendo, 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 moviendo la tarde! Espectacular los bailarines Espectacular en la tarde Y los tacos de azuela Los tacos de azuela Los tacos de azuela Los tacos de azuela ¡Viva! ¡Viva! ¡Saco y me dedico! ¡A la amigo Gerardo Ayala! ¡A la verdad amigo! ¡Vámonos a los promeseros del Gauchito Gil también! ¡Juntemos! ¡Juntemos! ¡Y los tacos de azuela, los tacos de azuela, los tacos de azuela, los tacos de azuela! ¡Y con sus bollaritos de chávanes vivos de esta tarde! ¡Gracias al Club Peñarol! ¡A la gente de San Nicolás! ¡Saludos grandes! ¡Oh, pache! ¡Oh, pache! ¡Juega! ¡Juegos! ¡Con fuerza, con alegría! ¡Y los tacos de azuela, los tacos de azuela, los tacos de azuela, los tacos de azuela, los tacos de azuela! ¡Estudio récord! ¡En esta tarde maravillosa del Club Peñarol! ¡Haz, en esta tarde maravillosa del Club Peñarol! ¡Haz, en esta tarde maravillosa del Club Peñarol! ¡Y el susto que se agarró! ¡Cuando supo la noticia que había regresado yo! ¡No me importaría que fuera soltero, aquel tesionero que me guampeó, pero estoy seguro que tenía plata! ¡Por eso la guampa a mí me cansa! ¡Hay que ser guampudo, pero bien consciente! ¡Entonces la gente te aprecia más! ¡Te invitan al cine y a churraquear! ¡Por eso la guampa no está por demás! ¡Oh! ¡Los atacadores a la justicia de esta tarde! ¡Baila el Club Peñarol Peña! ¡Esto! ¡A locura Rosarina! ¡Muchísimas gracias a los bailarines! ¡Muchísimas gracias a la violeta a los bolsones! ¡Y los tacos de la suegra, 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 los tacos de la suegra! ¡Tanco de suegra, no! ¡Baila el baile! ¡Los golladitos de Chababeta también! ¡A patear, Lens, a patear! ¡Voy, pero vuelvo a las tardes! ¡Gracias, Club Peñarol! ¡Los golladitos de Chababeta! ¡Gracias! Gracias.